Esta es la fuente ornamental de Ciudad Real en la que se ha actuado de manera preventiva por la existencia de una cepa de legionela. La cepa se ha detectado gracias a uno de los controles rutinarios que llevamos nosotros a cabo y además se ha realizado como medida de prevención. Y es más, se están tomando en este momento más muestras. En colaboración con el Ayuntamiento se han tomado las medidas preventivas adecuadas para que esta fuente se clausure y se ha procedido al vallado y al vaciado de la misma. Desde la tarde de este martes permanece vallada, se ha cerrado el ciclo del agua y se ha vaciado. No tenemos constancia de ningún problema en la ciudadanía. También hemos estado en contacto con el gerente del Hospital General de Ciudad Real que nos ha dicho que a fecha de hoy desde luego no tienen constancia de ningún caso ni siquiera de síntomas que pudiesen ser parecidos. Por lo tanto, tranquilidad absoluta a la población. No queremos crear alarma, simplemente se está trabajando y se está actuando de la manera más rápida y eficaz para solucionar la situación con la que nos encontramos en el día de ayer. A lo largo del día de hoy los operarios llevarán a cabo los tratamientos de desinfección en todos los circuitos de la fuente para eliminar cualquier resto de bacteria. Lo ideal es que se tomen medidas para que no haya contagios y cosas de esas. Hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra nada. En la calle algunos vecinos estaban preocupados y otros no tanto. Eso es peligroso y eso es grave. ¿Por qué me va a preocupar? ¿No tiene agua? ¿Qué perjuicio va a hacer? La fuente no podrá llenarse hasta dentro de dos días. Después, junta de comunidades y técnicos municipales volverán a realizar análisis para comprobar que no quedan restos de legionela.